La madre. Ser madre no significa sólo cambiar pañales y calentar biberones. Una madre es un ser que puede con todo. Es la columna vertebral de la familia. Todos tenemos una madre que domina todos los oficios. Educadora, cuidadora, cocinera, policía, lanzadora de objetos y al mismo tiempo juega con sus hijos. La persona más dulce y tierna del universo. ¡Daniela, la comida! Ellas tienen la habilidad de decir lo correcto en el momento indicado. Mamá, 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 mamá. ¿Qué quieres? Te escucho. ¿Qué hay de comer? Comida. Tienen esa mágica habilidad para saber dónde se encuentra todo. Mamá, ¿dónde está mi jersey rosa? En tu armario, en el segundo cajón abajo, empezando por la derecha, junto al pantalón de flores verde. ¡No lo encuentro! ¡Como me haga así! Y lo encuentre, ya verás. Ya lo he encontrado. Cuando pides permiso para algo, tienen la mejor respuesta. Mamá, ¿puedo ir a casa de Lucía que hay una fiesta? No sé, lo que diga tu padre. ¿Has dicho lo que tú digas? Pues no. ¿Por qué? Porque lo digo yo y punto. Miles de horas preparándote el bocadillo para el colegio. Cuando creces, los extrañas. Aunque de pequeño la dijeras. ¡Joder! ¡Otra vez bocadillo! Horas y horas esperándote a que llegaras sano y salvo por la noche. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estas horas, y me un mensaje de la niña. Pero si está todo el día con el móvil y no me puedo mandarme un mensaje. Si... Si es que... Y aquí me tiene desvelada, ¿eh? Aquí me tiene desvelada. Y no es capaz de mandar un mensajito a su madre. Y llega tarde. De verdad, es que con la gente con la que se está yendo, no me gusta nada de más. Con lo buena que es ella. ¡Ay, mi niña, que no le haya pasado nada! Cuando llegas a casa, esa mamá tan dulce y tierna te recibe con un caluroso... ¿Pero qué horas dónde estás de llegar? Un día me vas a matar de los disgustos. ¿Pero qué pasa? ¿Que tus amigos no tienen casa o qué? Pasar revista diariamente en tu habitación es muy importante. ¡Daniela! ¡Ven ahora mismo a arreglar tu habitación! Miles y miles de consejos a los que desobedecías. Te lo he dicho millones de trillones de veces. Que esos niños no te van a traer nada bueno. No te juntes con ellos. Tú fíjate, Lucía. ¡Qué guapa! ¡Qué maja! ¡Qué mona! ¡Esa sí es una buena chica! ¡Esa sí! En ese momento, creías que tu mamá estaba loca y te aburrían sus frases características. ¿Pero eso qué es? ¿Un vestido o una falda? Ese niño no me gusta para ti. ¡Ah! Y si tus amigos se tiran por un puente, vas tú y te tiras. Cuando seas madre, te acordarás de mí. Con el tiempo te das cuenta que tu madre tenía razón. Y cuando se lo dices, siempre escuchas... ¡Te lo dices! ¿Os lo habéis pasado bien? Nosotras sí. ¿Y sabéis una cosa? ¡Que os queremos! ¡Suscríbete al canal!